www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, mientras yo me encontraba en mi trabajo en la ciudad de Cuenca, me informan que personas se habían ingresado a mi domicilio, entonces cuando yo me regreso y verifico mi domicilio, es verdad, han forcequeado la puerta, se sustraen algunos artículos, entre ellos un televisor, un Smart TV, una cámara profesional de fotografía, igualmente una filmadora, una cámara GoPro, dinero que había en monedas y otros utensilios más. ¿A cuánto edad tiene el robo más o menos? Creo que haciendo cálculos, por lo menos hasta unos 4 mil, 5 mil dólares más o menos. ¿Los artículos fueron recobrados? Sí, así es, en un operativo que la policía en la ciudad de Cuenca había estado realizando, habían capturado a las personas, igualmente habían recuperado los artículos. Está en manos de la fiscalía, ya que ahora se empieza un nuevo proceso para juzgar a las personas que cometieron el delito. ¿A qué hora ocurre esto? Calculan que es en horas de la mañana, porque el operativo que realizan en Cuenca es aproximadamente a las 11 y 40, estamos calculando que el robo fue en eso de las 9, 9 y media de la mañana. Claro, no es muy común, pero cabe recalcar que, bueno, San Vicente es un barrio que casi no tiene muchos habitantes y los pocos que tienen se dedican a la ganadería y casi no pasan en sus domicilios. Es por eso que aprovechan ese tipo de eventualidades para ellos cometer sus pechorías. ¿Usted en cuánto supo de este robo o puso la denuncia? Claro, anteriormente mi primo ya al enterarse de que hubo el robo de las pertenencias, mi primo puso la denuncia y aquí yo no me encontraba aquí en el cantón, me encontraba en la ciudad de Cuenca en mi trabajo, entonces él conjuntamente con mi abogado procedieron a realizar todos los trámites de ley y poner la denuncia y todo. ¿En este caso surgió efecto, puesto que luego se recuperó? Sí, desde luego, él, ventajosamente mi primo fue el quien reconoció las cosas, entonces él pudo poner la denuncia.